Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Pues ya hemos terminado el entrenamiento del sábado por la mañana. Al final, os pongo un poco al día. El miércoles fue el último vídeo, que es el rodaje de la tarde, que hicimos 13-14 kilómetros de pista por la mañana. Y luego, por la tarde, 700-800 de nivel positivo. Luego ayer fuimos al gimnasio recuperando la sesión extra que comenté en el anterior vídeo. Y el jueves, pues al mediodía, cuando más calor hacía, a las 3 de la tarde, hicimos 8 kilómetros de pista. Y luego, por la tarde, a las 7 y media, pues hicimos los 30 por 50, recuperando 50 por la arena de la playa. Así que prácticamente ya tenemos toda la semana completada. Nos falta esta tarde o mañana por la tarde un rodaje, de los que dije que iba a doblar sábado o domingo un día. Y mañana que haremos un larguito de pista forestal. Que no sé exactamente cuántos kilómetros haremos, pero yo calculo que seguro, seguro, más de 25 nos van a salir. Así que nada, ya con eso terminamos otra semana. Y ya nos quedarán solo 5 semanas para la CDC del UTMB. Y nada, ya va quedando cada vez menos. La semana que viene me la quiero tomar un poco de descanso, no de entrenar, pero sí de descanso, un poquito más suave. Y tampoco diría más suave, seguramente el descanso que quiero decir es entrenamientos más cortitos, pero manteniendo un poco la intensidad. Más o menos me veo bien. Hoy, por ejemplo, hemos hecho 12 por 300, recuperando un minuto andando en cuesta y luego recuperando la bajada a 700. Las series, en general, más lento. O sea, un minuto más lento por kilómetro que las del martes, por ejemplo. Ya que a los sábados suelo llegar, después de toda la semana, un poco, bastante cargado, la verdad. Entonces son series que me cuestan mucho. Simplemente el mero hecho de hacer las 12 series corriendo sin pararte a andar, ya está muy muy bien. Ya que son cuestas de, contamos del 20-25%, o contamos del 10%, pero de una media del 15-20%. Pero ¿qué pasa? Que hoy, por ejemplo, si contamos la serie que es el tramo corriendo, sí que me sale más lento. Pero lo que más me interesa, entre comillas, que es el tramo de recuperación de un minuto andando, esta vez íbamos a 9 minutos el kilómetro. Es decir, casi un minuto más rápido por kilómetro en la recuperación andando respecto a las anteriores veces. También es verdad que la serie salía más lento, pero al fin y al cabo, en la CCC del Mont Blanc voy a estar casi más rato andando que corriendo. Aún es pronto para decir cómo nos encontramos de aquí a allí, ya que quedan prácticamente 5 semanas completas. Y en 5 semanas pueden pasar mil cosas, pero por lo general, las sensaciones que tengo van siendo cada vez mejores. Es cierto que no estoy en mi mejor momento, ya que cuando estaba en mi mejor momento, este tipo de entrenamientos, incluso doblando, los aguantaba mucho mejor. Pero cada vez van saliendo más, más kilómetros, más desnivel y sobre todo la principal diferencia de este año respecto a otros años en la preparación, no está siendo en los kilómetros, ni en el desnivel, ni en el tiempo, sino está siendo sobre todo en la intensidad del entrenamiento. Es decir, estoy haciendo menos desnivel, estoy haciendo menos kilómetros, estoy entrenando menos tiempo, pero sí que es verdad que estoy entrenando bastante más rápido, bastante más calidad, bastante más series, bastante más cambios de ritmo, y yo creo que eso, tarde o temprano, se tiene que notar. Al final, lo he dicho ya una de mil veces, llega un momento que el objetivo no es estar más tiempo corriendo, sino estar menos tiempo y correr más rápido. Y en un principio, haciendo tanta calidad y tantas series, es lo que estamos buscando. Así que nada, un saludo, hasta el próximo vídeo, y aquí os dejo con algunas de las imágenes del entrenamiento de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Pues tienes su técnica, la cámara ahí, manteniendo el pulso firme, para no perder la escena de la caída ahí! Cuidado Sí, sí, está grabado Paco, tío No hace falta que te tires Para salir en los vídeos Paco, tío Paco, tío Paco, nano ¡Te está salido perfecto! Paco, Paco, tío Yo conduzco, tío Va, va, Paco ¿Te ha hecho daño? Paco no se tira No, Paco no se tira Y grabada Esos son 10 partidas ¿Quién más se va a tirar? Levanta la mano A ver No se me aviste Paco, 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 Paco Yo he visto que ha pegado 3 botes Paco, escápate Escápate, Paco No puede La fama es la que tiene Fotos presentes Ya, ya que te vayan pidiendo Oye, tú te reirás Pero Íbamos a correr a Marruecos Y ahí estábamos calentando Con las bicicletas y tal Y los niños venían a pedirte Cosas como si fuéramos Equipos Son 10 bonus ¡Míralo! Guardia civil Que ya ha aparecido Ya ha aparecido Oye, ¿dónde estabas en la serie? ¿Que no os ibas a dar pastelos? Culpa de Juanjo ¿Dónde estás? ¿Que me ibas a tocar los morretes? Paco Con papá no puedes Porque me he caído Si no me llega a caer Que toco los morros Paco Tres subidas buscándote Lo que no tienes que hacer Es poner la estancadilla Guardia civil Que ya ha aparecido No tienes por qué poner la estancadilla Porque no fueran más Eso es como el borracho Que se va a comprar tabaco Que la mujer iría caracoles Y aparece a las 4 de la mañana Una castaña Con un puño de caracoles Vamos que vamos llegando Vamos que vamos llegando A las 4 de la tarde Que se había ido por caracoles Vamos llegando Paco ¿Quieres cargar el móvil? Ponlo ahí Arriba Quieres cargar el móvil ¿Quieres cargar el móvil? Ponlo ahí No, no es el año 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 pero no lo digas porque si no encima te oye todo eso es la de salva, si, todo eso es la de él